Hace poco más de un año Marcelo conoció a Antú. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, este can está junto a este joven, colaborando de manera activa en su diario vivir. Y es que este perro de raza labrador tuvo un extenso entrenamiento para facilitar la vida a este temuquense, quien incorporó a este animal como uno más de su familia. El Antú para mí es una responsabilidad, sus tareas diarias, ejercicio, su dieta, que vaya al baño, sus labores para las cuales él fue adiestrado, apagar luz, abrir puestas, recoger objetos. Todas las cosas que a mí me cuesta mucho hacer, él me ha ayudado. Antú forma parte de la primera camada de perros de asistencia a egresados de la Escuela de Adiestramiento de la Municipalidad de Temuco. Son ellos los denominados mejores amigos del hombre, los que ahora se ponen a disposición de personas en situación de discapacidad y que sufren de patologías como autismo. El contacto con sus amos les permite cumplir un rol fundamental para generar una inclusión efectiva en la sociedad. Necesitaba algo, por ejemplo, no sé, mi celular, la billetera, la luz, y se lo tenía que pedir a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino, qué sé yo. Entonces, ahora le pido al perro que me ayude, entonces obviamente te da más independencia. Cuando vamos a lugares públicos, lugares nuevos, él normalmente se alteraba, o se incomodaba con la situación, y al tener a Andes a su lado, la verdad es que ha ayudado a tenerla como una especie de factor común a cada lugar nuevo al que nos acercamos. Me ayuda a acompañarla. Cuando yo hago las cosas, o cuando tengo que salir, ponte tú algo rápido, entonces es una ayuda bastante buena. Sí, le pasa las cosas, o cuando la voy a bañar, por ejemplo, si necesito la toalla, yo le digo trae, ella me trae la toalla. Desde los dos meses de edad, estos canes comienzan su trabajo en la Escuela de Perros de Asistencia, donde se estimulan sus habilidades para posteriormente trabajar las necesidades del usuario. Expertos en el área realizan un trabajo y la selección de los potenciales usuarios de estos perros de asistencia. En promedio son dos años la formación de un perro de asistencia, aparte con la estimulación temprana del cachorro, socialización, propedéutica, entrenamiento básico, habilidades, y posteriormente se entrena específicamente para la persona que va a asistir, las necesidades específicas que tiene cada persona en particular. Se debe postular y son los profesionales, los preparadores de los perros quienes en un trabajo en conjunto con las familias postulantes determinan en definitiva con quién se van a propósito del acercamiento que logre el perro también con la persona. En una sencilla pero trascendental ceremonia, la primera camada de canes de la Escuela de Perros de Asistencia de la Municipalidad de Temuco oficializó el comienzo de un intenso trabajo, donde los mejores amigos del hombre cobran una importante función en la vida de estas personas. Un aplauso, muchas gracias.